Dime Si no Renzo ma, eso fue una estupidez ma, usted empezó a ser así como un estupido Que enfermos y enfermas Son tiempos difíciles Y estaba pensando el otro día, no sé, que Todo esto es como ¿Por qué me están viendo el dedo? Uy, ¿vieron lo que me pasó? Lo peor fue, ¿cómo me pasó? Bueno, voy a limpiar eso, vaya Si no Renzo, ma, eso fue una estupidez ma, usted empezó a ser así como un estupido Diego estaba molesto de que yo había pringado las paredes y el piso con sangre Y no da risa, digamos Llegó aquí, me corté Y hacía así, weón Como si yo supiera cómo reaccionar a chapearme un dedo No, saque la cámara, Diego, me corté Ocupo views Yo me desespero, entro en pánico No sé controlar esas situaciones Vea esto, por ejemplo Yo estaba puteado porque usted aquí me hacía Me corté y hacía así, weón Y me iba a manchar todos los muebles Usted puede manchar los muebles Si perdió un dedo Si perdió un dedo se lo justifico Pero, ma, eso es una llaga de piel que se le va a cerrar en unos días Obvio, yo con mis tatas me cortaba el dedo Y mi mamá era la primera en estar ahí chineándome ¿Quién dibujó eso ahí? ¿Quién dibujó esto acá? Póngase yodo Cuando la gente dice que se va a tomar un yodo Es café, me pongo café No, 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 no Tiene que estar suponiendo yodo Para que se desepte Porque si no se infecciona ¿A dónde consigo café blanco? Yodo, yodo blanco No vacila en eso Me va a quedar una cicatriz Y ni siquiera tengo una historia emocionante Para contar Leonardo y Caprio están en una piscina Se quita la camisa Los compas le ven la espalda Toda cicatrizada ¿Y qué dice? Harry Potter tiene una cita romántica La chica le ve de la frente y le dice Ey, ¿cómo se hizo esa cicatriz? ¿Y qué dice? Y además la cicatriz es súper cool Es más, ¿se acuerdan hasta como Krilin se hizo su cicatriz? Ah, no, olvídelo Krilin no tiene cicatriz, es cierto Estoy hablando, madre La verdad es que me corté el dedo, gente Bueno, de hecho tengo una cicatriz que se ve bien toda Nils Vean Esas de nacimiento Ay, madre ¿Qué me está pasando? Mucho tiempo encerrado aquí Las cicatrices son como marcas de guerra Batallas que usted ha dado para sobrevivir Y la mía Por cortar pan Ni, madre Ustedes han topado estos panes en su vida Yo sé que sí Ustedes lo compran y a los dos días Si no lo consume Se pone duro Como una piedra, madre Aquí empecé yo, madre Como si fuera un tronco Entonces yo le daba unas puntas de esta porquería, madre Así Por más pequeña que sea He tenido que cambiar la forma en que hago ciertas cosas Me está matando, ahora en algo Es más, ya ni siquiera voy a poder entrampar Como me gustaba entrampar Eh, no, no Eso no me gustaba Madre, estoy aguevado Esta hora me limito un montón Creo que tengo un amigo que me puede ayudar Entonces hay cosas que no van a cambiar Por eso hay que ser perseverantes Y luchar No se rinda, Renzo Madre, Kevin No ha sido fácil Además, no creo que usted me entienda Teniendo el privilegio de tener sus 10 dedos intactos Todas mis madres Gracias Ay, Renzo, mal weón No entiende lo que le iba a decir ¿Qué? ¿Va a hablar? ¿Ustedes los que tienen gluten? Ok, creo que comí del pan que piso Pero bueno, gracias por ver este blog Lo hice porque muchas veces nos quejamos de cosas pequeñas Cuando hay otros que con mayores adversidades salen adelante El día que conocí a Kevin me llamó mucho la atención su gran sentido del humor De hecho, su movimiento estrella se llamaba la patada voladora Un saludo ahí para Renzo y para todos los enfermos Motivarlos para que sigamos con mucho positivismo y buena energía Patada voladora ¿Do bueno? ¡Gracias! ¡Gracias!